Buenas tardes, buenas noches, la hora que lo estén viendo, mis videos sean a mi canal Daniel Ramírez Rivera mejor conocido como Payasito Riverín, y hago este video muy especial a otros videos diferentes pues ahora es muy diferente, porque este 24 de abril del año 1998, nació nada más y nada menos Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín y pues me vengo nada más a felicitarme y también espero que comenten, se suscriban más que mi regalo sea, que sean más suscriptores, los like y aparte compartan bravo, bravo, bravo y 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 nos vemos en el próximo video por favor suscríbanse yo sería mi regalo más suscriptores llegar a 200 suscriptores mínimos y denle like a mi video compartan y suscríbanse aquí en la parte de abajo mis redes sociales son facebook daniel ramírez ribera parejito revivin youtuber youtube daniel ramírez ribera y whatsapp tengo pero se lo van a pero al momento no tengo si me mandan mensaje no tengo para que se los paso ahorita después les digo ya cuando ven y ahora si paso todo mientras facebook y youtube por favor suscríbanse denle like y nos vemos hasta la próxima y para el futuro riberino saluda no se olviden también suscribirse a mi canal de youtube daniel ramírez ribera y así es nos vemos en la próxima si señor si señor y 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